La Navidad es una fecha para compartir con la familia y amigos, a los cuales pocas veces se les demuestra el cariño y afecto que les tenemos. Por lo que en la división abrió los micrófonos a los habitantes de Cancún para que expresaran sus más sinceros pensamientos dirigidos hacia sus seres queridos. Amor, dicha, paz y dinero. Mucho dinero. El dinero no lo es todo, pero no hay nada sin él. No, no. Bueno, así me lo dijo mi exesposa. Ah, pues que tengan feliz Navidad y pues un próspero año nuevo para el otro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Amor, dinero, felicidad, trabajo, eso es todo. Yo les desearía a mi familia pues salud, es lo más importante, la salud. Y a mis hijos también. O sea que, bueno, la sal para mí es lo más importante. Claro que lo económico también, que nos hace mucha falta. Y a mi familia, pues para vivir es lo que más desearía. Que la pasen muy bien, que sea una feliz Navidad. Que den gracias a Dios por un año más, una Navidad. Que pasen bien y que tengan una feliz Navidad. Y que se acumulan todos sus deseos y propósitos que tienen para este año. Por aquí, ¿tú, amigo? Igual, lo mismo, que se la pasen bien con sus familias, que los te quieran mucho, que más que nada, si van a tomar, que no manejen, todo con medida. Por lo tanto, aunque la timidez nos invada, este 24 de diciembre brindemos por los buenos deseos. En la cámara, Carlos Hernández, para Notivisión, Linda Agual.